La Guardia cumplió 202 años y lo celebró con todo. El gran trabajo de la comisión organizadora quedó reflejado en dos jornadas que los vecinos disfrutaron a pleno. Segunda jornada final y bueno, a todo ritmo, a todo color, gracias a la gente, gracias a los artistas, gracias a los chicos que están detrás de todo esto que pudieron hacer esto realidad, es decir, a fuerza, con pulmón, poder brindarle a la Guardia un festejo como realmente se merece. Se abre la puerta para empezar a buscar el crecimiento de la Guardia, en todos los sentidos, ¿no? Primero porque, bueno, son 202 años, un lapso de tiempo que por allí, este lugar de la tierra santafesina, está un poquitito olvidado, pero bueno, como te decía recién, está el ímpetu, las ganas, la fuerza de un grupo de chicos que han puesto a disposición su desafío, su tiempo, para lograr que la Guardia ocupe el lugar que se merece. Bueno, muchísimas actividades en estas dos jornadas. Sí, la verdad que sí, ayer tuvimos un, a pesar del frío, los vecinos pudieron acompañar, tuvimos una noche muy hermosa y hoy tenemos también todo variado, tenemos desde el mismo Virutas, como estaban viendo, Zumba, nos acompañan hoy Folclore, Cumbia, la verdad que muy variado, muy variado. ¿Los vecinos contentos? ¿Han participado casi todo? Sí, la verdad que sí, hay que agradecerles porque todos estos años siempre participaron un montón, a pesar, como les contaba, el tiempo de ayer, hoy gracias a Dios mejoró, pero sí, sí, ellos siempre participaron y esperan todo el año para tener un evento que, en el barrio, gratuito, que puedan venir a disfrutar en familia. Una tarde donde no faltó el ritmo, la música y el baile. La verdad que estamos pasando lindo, estamos festejando, algunas nos movemos más, otras menos, pero estamos. Cumplimos con la profe, vinimos a festejar el cumpleaños de la guardia, la estamos pasando bomba. Soy nueva en el barrio, pero bueno, me copó, me encanta y acá estamos con todas las edades, disfrutamos un montón, muy lindo y bueno, que disfruten todo y sigan pasándola lindo. ¿Vos también aprovechaste la clase de Zumba? Muchas gracias al secretario de la moto, muchísimo. ¿Te gustan estos festejos? Sí, me gustan mucho. ¿Vos contame qué hiciste ya? Hicimos gimnasia, festejamos y mientras hacíamos gimnasia, festejábamos y tirábamos de todo. ¿Espuma tiraron? Espuma y papeles. Agotada, sí, sí, sí. La verdad que cansada, pasándola lindo, con todo el grupito. La verdad que un lindo momento y bueno, feliz, feliz por este cumpleaños que por lo menos pudimos salir del tema de la pandemia y bueno, un buen logro de haber podido liberarnos de esta manera. Venimos acá con la murga, presentando el espectáculo El Murgatorio y bueno, vamos a ver qué pasa, esperemos que les guste. Arriba del escenario somos 17 y abajo acompañan también la producción, gente de vestuario, maquillaje, la parte técnica, las luces o el sonido. Maquillaje en vivo porque se pudo ver todo. Totalmente, totalmente, ahí tenemos a Sonia maquillándonos, ayudándonos con el maquillaje y bueno, vamos a ver qué sale esta noche. En estos festejos de los 202 años de La Guardia, una bendición para todo este poblado hermoso que me está cobijando y bueno, muchas bendiciones, muchas gracias para todos y que Dios los bendiga. Chau, los saluda el mismo viruta. Gracias.